¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andas Juan? Una alegría encontrarnos después de tantos años de seguir en la carrera con la tristeza que provoca a veces los rumores que se dan y a pesar de que ustedes dicen todavía falta se ha instalado fuertemente la idea de que yo digo, cuando algo se rompe se desarma y también surgieron muchos rumores acerca de que ya tenían señalada la persona para el reemplazo digo, ¿por qué no largar un poquito más sobre la idea clarificar, creo que los fans de ustedes que la gente que los sigue, que la gente que como yo los quiere los aprecia porque lo he visto crecer desde Juancito digo, es necesario que ustedes tiren un poquito más de claridad al tema ¿Se entiende Juan? Y digo, si es por después buscar a alguien no creo que, desde lo personal pienso que una boya trillada, degastada como la que se menciona de Maldonado puede ser el que reemplace a Juan que es una gran figura dentro del conjunto Por eso pregunto Bueno, Juancito, ¿cómo estás? Voy a tomar la palabra claridad de todo lo que dijiste porque es muy importante para nosotros poder comunicarnos hacia la gente con claridad puesto que hoy no podemos ni estamos en condiciones de comunicar una versión oficial de algún cambio al respecto queremos ser justamente lo más claro posible En segundo lugar, con todo respeto disiento absolutamente de que Fede Maldonado es una boxtrillada creo que es uno de los mejores cantores que tiene este país y hay un montón de rumores al respecto de que si bien entra los Guairas si no entra los Guairas la verdad que nosotros, como bien decía Sebastián hace rato estamos muy concentrados muy abocados a la temporada de verano ¿Por qué insistimos en esta postura? Porque para la Lugaira es muy valioso la responsabilidad que nos pone cada productor de eventos cada municipio cada intendente a la hora de contratarnos a la hora de ponernos como figura en muchos de ellos en figura central del festival Entonces no queremos desmerecer con ningún punto de vista esta postura y esta posibilidad que tenemos de poder representar en este verano como decía Álvaro recién tenemos muchas fechas por delante y esa es la prioridad de los Guairas todo lo demás que vayan a escuchar y todo lo demás que se vaya a decir se verá más adelante Son conjeturas Son conjeturas exactamente hoy la voz oficial de los Guairas es que los Guairas están en temporada de verano y queremos ser lo más respetuosos posible con cada quien que haya confiado y que haya convocado los Guairas para los festivales como es el caso del Cafayate como es el caso de Tafí Mañana como es el caso de Cañada de Gómez el domingo y así sucesivamente es muy importante para nosotros una carrera poder lograr una carrera hecha de respeto hecha de responsabilidad y por eso no podemos salir a decir una cosa y decirnos al día siguiente es por eso que tratamos de ser lo más respetuosos posible con cada uno de ustedes a la hora de la comunicación oficial por eso quiero un poco cerrar esto haciendo alusión a la palabra para esa claridad queremos ser lo más claro posible para poder ser lo más respetuoso posible para con toda esta situación que seguramente a más de uno a quien le haya llegado el rumor seguramente le ha hecho ruido pero bueno nosotros como te digo estamos concentrados en subir al escenario demanda mucha energía subir al escenario demanda mucha concentración y la verdad que todas las energías las queremos poner ahí para dar el mejor show posible eso es todo lo que tengo para decir amigo querido como están muchachos bueno para Multivision estamos en vivo en directo para toda la Argentina algo muy lindo que sucede con los Guaira los viernes se han convertido los viernes de los Guaira en Cafayate como es como pero lo lograron lo lograron ustedes y ustedes bien decía de chico tu papá es quien escribe las palabras para presentar a los artistas saben lo que significa tener un día el chaqueño lo logró el sábado para esperar la mañana del domingo pero el viernes de los Guaira ¿me entiendes? y eso está bueno yo creo que es clarito lo que dijeron ya como para cerrar todo lo dijo Seba recién cuando termine la temporada van a hacer una pausa y de ahí se verá y si Juan tiene que decir algo lo dirá Juan yo creo que está clarito ahí y nada lo que sí podemos decir si el intendente quiere y la gente quiere en el próximo año el viernes sigue siendo los Guaira eso está clarito por supuesto ¿sí? muchas gracias así que nada suerte chicos muchísimas gracias a ver de Seiza de Seiza de Seiza buenas noches buenas noches bueno yo le quería preguntar algo lindo se viene el carnaval y quería saber si ya tienen algunas fechas para el carnaval sí vamos a estar el día primero en Coronel Vidal en Buenos Aires de ahí nos vamos a ir para para Entre Ríos de Entre Ríos nos vamos para cerca de Rosario en Santa Fe ¿cómo se va? Córdoba Montemais Montemais así que bueno vamos a estar yendo y viniendo no hemos quedado con ganas de ir al carnaval del norte al carnaval de los tequis que siempre vamos para este año se nos hizo imposible la distancia así que bueno nos vamos a quedar con las ganas de ir al carnaval y al norte según los papás si uno tiene que tenían pensado cerrar acá en un capillaje un día domingo cerrar qué? por la yapa para gente de hablar de producciones con el torno no pero nada eso lo ponemos en la lista de fútbol no pero no 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 vamos a estar vamos a estar el día domingo en dónde dijimos Cañada de Gómez la agenda ya está cerrada de hace tiempo es por eso que bueno hay muchos lugares que no hemos quedado con ganas de ir lamentablemente la distancia tenemos un país maravilloso pero muy grande y bueno se nos hace complicado bueno de esta manera los liberamos a los chicos les agradecemos por haber venido a la conferencia gracias a todos los medios presentes bueno de esta manera chicos ha terminado la conferencia de prensa la presencia de Guairas aquí han hecho un gran show con mucho sentimiento y con algunas cuestiones así que han dejado también en la gente una sensación distinta sí bueno como el colo decía Cafayate toca las fibras íntimas no solamente de la banda sino personal aquí hemos hemos crecido desde muy chiquitos tenemos un cariño muy muy particular por este lugar por este festival así que bueno sí ha sido un momento muy muy lindo que ojalá podamos seguir viniendo ojalá que tengamos muchas arenatas más ¿cómo los toma usted todo ese tipo de rumores? como grupo digo no bueno es lógico ¿no? es lógico porque a ver un rumor del del calibre y de la importancia que tiene por supuesto que es lógico que se viralice y que mucha gente sabemos que mucha gente nos quiere y que se preocupe hoy la gente le pidió por favor que no se le pague pero bueno como decíamos creo que hemos sido claro nosotros tenemos el verano por delante lo que queda del verano queremos ser sumamente respetuosos con eso estamos concentrados y bueno al final de la temporada veremos como se proyecta el año y si Juan tiene lo que decir ya lo hará a él le corresponde hay dos partes hay una que quiere y hay otra que no sabe ¿cómo? hay dos partes digamos de esta situación hay una digamos ustedes los tres que se han sentado aquí aparentemente tienen una decisión de seguir es la sensación que uno crea y decís bueno Juan tendrá que decir lo que lo que quiera él o que o que quiera decir no bueno no sé ya veremos después del verano como lo decíamos en recién en conferencia nosotros nosotros todos los años después de marzo en abril nos tomamos un tiempo como para proyectar el año y este año va a ser igual ¿esto servirá de recapacitación este público? la gente siempre es un un motivo y un motor para de de replanteo ¿no? de energía de replantearse de tomar conciencia del lugar en donde afortunadamente la gente nos pone y por supuesto que es muy fuerte la la repercusión de la gente te digo ¿por qué? porque cuando uno estaba en el escenario y cuando la gente comenzó a cantar ustedes miraron a Juan ¿no? y es como que por ahí él bueno pero se lo decían a él está bien pero eso a ver la gente le tiró una pelota muy pesada bueno ya no hemos hablado más del tema creo que hemos sido claro bueno cuéntanos ¿cómo sigue la gira? bueno nos estamos yendo para Tafí vamos a estar en la fiesta del queso mañana de ahí nos vamos a Cañada de Gómez en Santa Fe de ahí nos vamos para Coronel Vidal cerca de Mar del Plata de ahí nos vamos para Entre Ríos Córdoba y bueno la gira sigue vamos a terminar la temporada el 16 de marzo en Tacuarembó en Uruguay así que bueno queda mucho todavía bueno material todavía no todavía no para qué esperar ya hermano gracias hermano gracias ahí estaba Sebastián charlando con nosotros ha dejado títulos ha dejado algunas sensaciones gracias